Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puba, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Entonces Satanás la tenía así, la tenía así, hasta que vino alguien más fuerte y le quitó la autoridad y le dijo a la mujer, la mujer levántate, incorpórate. ¿Y qué dice que hizo la mujer? Empezó a dar gloria a Dios porque tu milagro te va a sacar una alabanza. Tú ven a alguien de aquí por favor. Vienen tiempos de retribución, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de activación. Lo que no podías hacer lo vas a poder hacer. El que te vio con la cabeza hacia abajo triste, hoy podrás reprender el espíritu de depresión. Hoy podrás reprender tu espíritu contrario en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 6, verso 6. ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente, aconteció también en otro día de reposo, que él entró, ¿dónde? Y enseñaba, que hacía, que hacía, que hacía, lo que voy a hacer hoy aquí, a enseñarte. La palabra nos enseña, la palabra nos redalgulle, nos transforma, nos cambia, nos desafía. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Verso 7. Y le acechaban los escriba y los fariseos, para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar, de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie, Jesús, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Aleluya. Diga conmigo, un desierto espiritual. Vamos, dígalo más fuerte, un desierto espiritual. Hoy yo vengo con una palabra profética muy poderosa. Hoy hay una palabra desafiante. Hoy hay una palabra que te va a sacar de tu zona de confort. Hoy hay una palabra que te va a impulsar a creerle a Dios aún más de lo que tú has creído. Diga conmigo, ¿qué es un desierto espiritual? La palabra desierto viene del hebreo mitbal. Que hace referencia a pasearse por el desierto como oveja. Cuando fui a Jerusalén, a Israel, principalmente a Jordania, que es bastante desértico, noté algo que me sacudió. Y es que veía a los niños jugar entre el polvo. Jordania es muy poblado, pero a la misma vez muy desértico. Y en aquel lugar observaba y miraba como las cosas estaban con mucho polvo por causa del desierto. Esa gente que vive allí sobrevive en medio de un desierto. Y mis ojos fue, en alguna ocasión me salieron las lágrimas al ver como los niños jugaban entre el polvo. Me puse pensativo porque wow, hay otros lugares donde los niños pueden jugar en un piso. Donde los niños pueden jugar en una grama verde. Y pensar que comparado a un lugar que fue de primera existencia donde hubieron seres humanos. Pensar que en otros países está súper desarrollado verdaderamente cuando uno ve estas cosas. Uno reacciona a un nivel de gratitud que uno debe de darle gracia a Dios por la vida que uno está viviendo. Y es impactante observar los desiertos. Un desierto viene del hebreo mitbar que significa lugar árido, lugar desolado. Lugar donde es muy difícil usted sembrar una semilla y que esta pueda germinar y formar un árbol. Sin embargo, hay árboles específicos que en el desierto pueden sobrevivir como lo es la palmera. Ya por causa de sus raíces porque profundiza hasta encontrar agua. Es decir, que sería antilógico usted decir que en el desierto no hay agua. En el desierto si hay agua. El secreto es que hay que profundizar para poder encontrar esa agua. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida de una manera impresionante. Porque así como hay desiertos físicos, también hay desiertos espirituales. Cuando observamos los desiertos físicos, nos encontramos con montañas arenosas, con montañas en piedras, con lugares rocosos, con lugares difíciles de caminar, difíciles de sobrevivir. Y al pueblo de Israel les tocó esta travesía increíble. Nos contaban que hay un lugar en Egipto cerca del monte donde Dios habló con Moisés, donde Dios visitó a Moisés, el monte Sinai. Hay lugares donde todavía está desolado. Que aunque se transitan vehículos, pero está desolado. No utilizan semáforos en aquellos lugares. Es muy difícil la comunicación. Si hay lugares que tienen celulares, hay otros que tienen televisión, hay otros que tienen tecnología. Pero todavía aún casas hermosas, castillos que pude observar en medio de la arena, en medio del desierto. Muchos usan lo que se llama las gramas sintéticas. Aleluya, en otras palabras, gramas falsas, porque las gramas verdaderas no pueden sobrevivir en estos lugares. Y Dios ministró a mi vida e inspiró mi espíritu para poder escribir este cuarto libro acerca del desierto. Pero fue entonces cuando Dios me permitió ir al monte Nebo y observar desde allí la tierra prometida. Y pude entender que el pueblo de Israel y aún Moisés estaban a un paso, a un desierto de poder llegar a la tierra prometida. Así como hay desiertos físicos, hay desiertos espirituales. ¿Cuáles son esos desiertos espirituales? Son donde buscamos a Dios y sentimos que no lo encontramos. Son donde oramos y no sentimos una respuesta. Son donde nos congregamos y no recibimos ese calor de Dios, esa visitación de Dios. Lo más triste es pasar un desierto sin la presencia de Dios. Ese es el peor desierto que podemos pasar en la vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? En otras palabras, desierto es un lugar árido, desolado. En un término teológico, un lugar de sequía espiritual o un lugar de entrenamiento. En lo personal, una etapa en la vida donde te sientes solo, sin nuevas ideas, donde no encuentras salida. Te sientes inofensivo y te sientes sin defensa. ¿Quién dice amén? Las preguntas que todos nos hacemos, ¿por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? ¿Y por qué he tomado la porción de la palabra en el Nuevo Testamento? Cuando en su gran mayoría, el Antiguo Testamento, es donde habla de desierto. Pero es que quiero comparar el desierto físico y hacer una diferencia del desierto espiritual. Lo que este hombre tenía al tener su mano seca, yo pude entender de parte de Dios. Que cuando usted tiene su mano derecha seca, la gran mayoría de los hombres en la antigüedad eran derechos. Y usted no sabía. Es por eso que aún la Biblia habla de que algunos que fueron izquierdos, tuvieron privilegio en la manera de poder sostener el escudo con la izquierda. Y defenderse con la espada, poniendo la mano en su derecha. Y todo esto trae una profundidad, porque una persona con la mano seca, por más cosas que toque, no va a producir. Porque la mano no tiene funcionamiento. En otras palabras, ministerios que están secos, están aquí todavía. Que no cargan una palabra revelada, que no cargan una revelación. Negocios que están pasando por una sequedad. Iglesias que están pasando por una sequedad. Matrimonios que están pasando por una sequedad. Y cuando yo observaba este versículo de la Biblia, Dios me sacudió. Porque este hombre estaba en la sinagoga, donde se supone que este hombre recibiera un milagro. Pero no hay algo más terrible que estar rodeado de gente religiosa. Porque si hay algo que seca la espiritualidad de una persona, es el espíritu de religiosidad. Sin embargo, Dios ministró a mi vida y me dijo, dile a mi pueblo que hoy se termina todo tiempo de sequedad. Que voy a traer un renuevo. Que voy a traer una lluvia de gloria. Alguien está aquí por favor. Alguien está recibiendo esta palabra. Hay cosas que la topate con la mano que no producía. Pero dice el Señor, todo lo que toque con tus manos, va a producir y se va a multiplicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el desierto, porque el desierto, número uno, para que conozca lo que es tener hambre por Dios. No hay alguien que pase el desierto que valore la comida. Porque es lo que más necesita, es lo que más pide. Es como una persona que no valore el agua hasta que pasa por un desierto. Ahí entiende el valor del desierto. ¿Por qué el desierto? Para Dios moldear tu carácter. Hay muchas cosas que Dios tiene que quitarnos de nuestra vida. Y llevarnos a lugares donde no hay nada para que aprendamos a depender de Él. Entonces, esto es muy tremendo, muy poderoso. Lo que yo puedo aprender del desierto es lo siguiente. Dios permite que el pueblo de Israel pase por el desierto para enseñarles cuatro principios poderosos. Número uno, el desierto es transitorio. Oh my God. En otras palabras, tú vas a pasar el desierto. En otras palabras, no es el desierto que te va a mirar a ti muriéndote. Eres tú que vas a mirar el desierto como lo transita y como lo pasas. En otras palabras, todo proceso en la vida no es para siempre. Las luchas y la guerra que tú estás padeciendo. Ese momento de sequedad donde no sientes la presencia de Dios. Donde no tienes fuerza para adorar a Dios. Eso no es para siempre. Porque así como el salmista David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otras palabras, si comencé el desierto, lo voy a terminar en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. ¿Cuántas personas hemos pasado por desierto? Levanten la mano los que han pasado por desiertos en la vida. Todos hemos pasado por desiertos. Y el desierto más terrible que podemos experimentar es el desierto espiritual. No sentir la presencia de Dios es un desierto espiritual. Orar toda la noche y que tú no recibas una respuesta, eso es un desierto espiritual. Venir a la casa de Dios, adorar a Dios y tú no sentir nada, eso es un desierto espiritual. Sin embargo, el desierto es transitorio. Cuando Dios te lleva al desierto, la idea de Dios no es que tú mueras en el desierto. Es que tú puedas sacar un testimonio de ese desierto. Oh my God. Número dos, el desierto no será tu lugar de sepultura. Oh my God. Alguien lo atrapó aquí. Alguien lo atrapó aquí. Por eso José habla con Moisés. Sabemos que José es el soñador. Y José habla con Moisés y le dice, cuando yo muera y esté en mis huesos, yo quiero que tú me saques del desierto en mis huesos. Porque yo no voy a quedarme aquí sepultado en el desierto. Porque Jehová vendrá y los librará a ustedes y mis huesos no se quedarán aquí. Lo que José está diciendo es, Jehová viene, lo va a librar a ustedes, pero él no se va a quedar en el desierto. En otras palabras, cuando Dios te lleva al desierto, él también se queda contigo en el desierto hasta sacarte de ese proceso y de esa dificultad. Lo que José está diciendo, escúcheme bien porque esto es muy poderoso. Estamos hablando de José el soñador. El hombre que tiene ideas. El hombre que tiene estructura. El hombre que tiene herramientas para sacar al faraón de su escasez. El hombre que llegó con una mentalidad de reino al gobierno. José le está diciendo a Moisés, Moisés, mis ideas no se pueden quedar en el desierto. Porque cuando mis hijos me recuerden, tendrán que pensar que morí y me quedé en el desierto. Mis ideas tienen que estar en un lugar que cuando ellos recuerden tu promesa, puedan creer en un Dios verdadero y en un Dios vivo. Yo vengo a hablarle a los empresarios de esta casa, que tus ideas no quedarán tapadas por la arena del desierto. Yo vengo a hablarle a hombres de ministerio y mujeres de ministerio, que tu llamado no quedará tapado en el desierto. ¡Ah, camán, camán! ¿Alguien está entendiendo esto? Porque tus huesos, tus huesos serán transitados al lugar de la promesa. Quizá en vida no pueda haber la promesa, pero aún después de muerto, tu descendencia, tu generación, verán el cumplimiento de lo que Dios dijo. Dile al que está a tu lado, no te van a sepultar en el desierto. Número tres, en el desierto conocerás la presencia de Dios. Por eso me impacta este hombre que tenía la mano seca. ¿Cuántas veces no había ido a la sinagoga? Él conocía al principal de la sinagoga, porque cuando Jesús hizo el milagro, el primero que se levantó en contra del milagro fue el principal de la sinagoga. Pero ese día, este hombre de la mano seca, conoció a Jesús. Dice la Biblia que era día de reposo, no se podía orar por un enfermo. Sin embargo, los fariseos eran tan hipócritas que ellos sabían que no podían mover un asno ni un buey para beber agua, pero aún los sábados ocultamente ellos lo hacían. Porque muchas veces el fariseo es hipócrita a oculta tuya y aún delante de tus ojos. Porque el fariseo sigue siendo hipócrita y sigue siendo fariseo, aunque esté en secreto como lo esté en público. ¿Están aquí todavía? Ahora, hay una acción que Jesús tomó, que me sacudió. Y es que Jesús le dice a aquel hombre que tiene la mano seca, ponte de pies y ponte en el centro de la sinagoga. En otras palabras, él tenía su mano seca, pero sus pies lo tenía bueno. Lo que Dios le está diciendo a alguien es, hay una área buena en ti que te va a conectar para restaurar la área que está mala y afectada. Quizás tú no tienes fuerza para orar, pero el ayuno que hace te va a conectar con ese tiempo de oración para que tú seas un hombre de ayuno y de oración. ¿Alguien está atrapando algo? Aquí, por favor, tu área afectada va a ser restaurada por el área buena que tienes. En otras palabras, nunca crucifiques a nadie sin saber que lo que carga es un llamado profético de parte de Dios. Quizás la gente te ve sano, te ve bien, pero hay una área afectada en tu corazón que necesita ser restaurada. Pero Jesús te va a llamar en el centro para que los demás también sean testigos del Dios que tú le sirves. El que vio tu sequedad también va a ver tu provisión, también va a ver cómo Dios te bendice. Vamos a decirle al que está a tu lado, tu tiempo de sequía terminó. Vamos a decirle en serio, tu tiempo de sequía terminó. Mire, 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 mire. Esto se pone bueno, esto se pone bueno. Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Dios está esperando un movimiento tuyo. ¿Tú crees que va a ser fácil? Dios te va a decir, hey, muévete. Muévete, muévete en fe. ¿Tú quieres ser sano? Extiende tu mano. Extiéndela, extiéndela. En otras palabras, acciona. Quiero ver un movimiento de fe en ti, que cuando Dios te diga métete conmigo, búscame en ayuno en oración, te vas a quedar con los brazos cruzados, te vas a quedar estático. No, hoy Dios te está diciendo, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe. Pero Él no podía mover las manos, pero Jesús le dijo, muévela, extiéndela, extiéndela. Tiene tiempo de expansión para esta casa. Tiene tiempo de expansión para esta casa. Tiene tiempo de expansión, tiempo de expansión. Alguien lo que le diga, amén. Mira el que está tú lejos, extiéndete. Sequía, 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 sequía. Y ahora te voy a, te voy a volar la tapa de los sesos de la cabeza ahora. Diga conmigo, sequía. ¿Sabe lo que significa sequía? Anormalía climatológica en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo habitual, produciendo una desconexión de la naturaleza. En otras palabras, cuando no hay agua es porque no hay nube. Entonces, preocúpate cuando encima del mar no haya nubes porque el vapor que sube del mar producido por el calor es lo que hace que las nubes se carguen. En otras palabras, hay sequía que son producidas en la vida de muchos creyentes porque se desconectaron. Hay gente que ya no fluyen como antes, se desconectaron. Hay gente que ya no predica como antes, se desconectaron. Hay gente que ya no cantan como antes, se desconectaron. Hay pastores que ya no pastorean como antes, se desconectaron. Hay apóstoles que ya no establecen el reino como antes, se desconectaron. En otras palabras, si lo que produce una lluvia en el cielo es lo que ocurre aquí en la tierra, lo que Dios te está diciendo es que tu adoración aquí en la tierra va a producir que las nubes se carguen y que la lluvia de la gloria de Dios caiga sobre tu vida. Así que si tú no abres tu boca, no viene lluvia sobre ti. Pero si tú estás dispuesto a soltar una alabanza aquí en la tierra, tú estás produciendo un calor de la gloria de Dios para que las nubes se carguen y las nubes... ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso yo amo esta casa, por eso bendigo esta casa, porque aquí hay gente que cuando empiezan a adorar a Dios hay una nube de gloria que se instala en Budachor y la lluvia de Dios es siempre... ¡Ah! Vamos a ir al que está a tu lado, tu tiempo de sequía depende de tu adoración. Si tú te quedas callado, te quedarás seco. Los que están allá detrás, levanten su mano y adores. Los que están de este lado, los que están de este lado depende de ti. Si te quedas callado, te vas a quedar seco. Pero si adoras a Dios, si glorificas a Dios, producirá que la nube de Dios caiga sobre tu vida. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dile a que está a tu lado no te desconectes. Tu alabanza en la tierra produce una decisión descarga en los cielos. Te lo voy a demostrar por la Biblia. Lucas, capítulo 13, verso 10. Lucas, capítulo 13, verso 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga, en el día de reposo. Y había allí una mujer que tenía... ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía? Vamos, que no lo escucho. ¿Cuánto tenía? Es la palabra griega que quiere decir agobiada. En otras palabras, cuando usted observa el número 18, significa en griego Teneuma yosea hasta tenais. ¿Qué quiere decir? Un largo tiempo experimentando lo mismo. Pastor, ¿y qué experimentaba? Estaba encorvada. ¿Y qué significa la palabra encorvada? Viene del griego kirtos. Y significa un espíritu de debilidad. Cuidado. Cuidado que la debilidad espiritual puede ser provocada no sólo por el estrés, sino por un espíritu satánico. ¿Te has sentido desanimado? Como esta mujer que estaba encorvada, que dice agobiada, esa es la palabra encorvada, los sinónimos, agobiada, fastidiada, mortificada, descontenta y lo que más me sacudió lo que significa esto, vencida. Dieciocho años sin tener victoria. Dieciocho años con la cabeza hacia abajo débil, encorvada porque no tenía fortaleza alguna para ponerse de pies. Y una de las cosas que aprendí en este escenario bíblico es lo siguiente, que la mujer nunca iba al templo para ser sanada. Ella iba al templo a adorar. Ella no iba a buscar un milagro, ella iba a adorar. El problema es que hay personas que van a las iglesias y cuando no reciben su milagro dejan de congregarse. se puso serio esto. En otras palabras, tu intención no es buscar un beneficio, es una gratitud del Dios que te dio la vida. En otras palabras, no vayas a la iglesia porque te van a dar una palabra financiera. No vayas a la iglesia porque te van a dar una palabra de un milagro. Vaya a la iglesia a adorar a Dios porque tu adoración te va a conectar con tu milagro. Tu adoración te va a conectar con tu milagro. Mire esto, mire esto, mire esto. José, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Yo necesito una mujer valiente. Chalo, ven acá, corre, corre, corre. Mire qué fue lo que sucedió aquí. Mire qué fue lo que, usted está, usted está encolvada, póngase aquí. Aquí, así, mire para allá, ahí, ahí. Póngase su mano aquí, ahí. Ella está encolvada y la Biblia enseña que Jesús cuando hizo el milagro, el principal de la sinagoga empezó a quejarse. Los fariseos que estaban ahí empezaron a quejarse y Dios, y Jesús los reprendió y dijo, pero esta hija de Abraham, oh my God, lo que Jesús le está diciendo, ella es hija de Abraham y Abraham es el padre de la fe, en otras palabras, aunque ella no lo crea, pero el milagro le toca. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que tienen paciencia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos heredarán el reino por heredad. En otras palabras, tú peleando por una heredad que ya tú tienes, tú mortificando por una heredad que quizá no la has podido experimentar, pero ya está reservada para ti. En otras palabras, a esta mujer le tocaba el milagro. Los escribe fariseos y el principal de la sinagoga estaba enojado porque era sábado, pero yo entendí que ese era el día de su milagro. Era día de reposo, pero Jesús no estaba en reposar, Jesús estaba en accionar para que esta mujer sea libre. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ¿sabe lo que Dios me mostró en este escenario? Dios me mostró una palabra que me sacudió y Dios me enseñó. La Biblia enseña que para usted poder posicionar una casa primero tiene que atar al hombre fuerte y Jesús dijo la palabra clave con todo respeto Pastor José, Jesús dijo la palabra clave esta mujer tiene 18 años atada por Satanás. En otras palabras lo que Jesús está diciendo para que esta mujer salga de su sequedad, salga de su mortandad tiene que venir alguien más fuerte. Entonces Satanás la tenía así, la tenía así hasta que vino alguien más fuerte y le quitó la autoridad y le dijo a la mujer levántate, incorpórate y ¿qué dice que hizo la mujer? Empezó a dar gloria a Dios porque tu milagro te va a sacar una alabanza. Tú ven a alguien de aquí por favor vienen tiempos de retribución, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de activación. Lo que no podías hacer lo vas a poder hacer. el que te vio con la cabeza hacia abajo triste, hoy podrás reprender el espíritu de depresión, hoy podrás reprender tu espíritu contrario en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado deja de caminar con la cabeza para abajo. Cristianos que llegan a la iglesia varón, Dios le bendiga. Estás encorvado. Gente que uno le dice en la iglesia levanta tu mano, levanta tu mirada al cielo y tú lo ves. Siempre están tristes, siempre están melancólicos, siempre están como que necesitan una terapia. Tú nunca vas a ver a Cristo con la cabeza hacia abajo. Los que dan al frente le están diciendo al diablo, a los demonios, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo, yo no te tengo. Dios mío, necesito a alguien que se sacuda aquí por favor, alguien que ponga su frente en alto y le diga la enfermedad, yo no te tengo miedo, que le diga la pobreza, yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo. Siéntese, 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 porque esto tengo que terminártelo. Dile al que está en tu lado, se terminó el tiempo de tu sequía. Vamos, dígaselo, dígale, se terminó el tiempo de tu sequía. Desierto, lugar árido, lugar donde se siente uno desolado, lugar donde te sientes sin ánimo, sin fuerza. Dios, pero ¿por qué me llevas al desierto? Quiero que te enamores más de mí, dice el Señor. Quiero que tengas más hambre por mí, dice el Señor. Quiero que sea como el salmista David, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el desierto te desespera. que tengo que dejar el apartamento de la casa porque ya los viles no me alcanzan. Que no recibo una respuesta de migración. Que mi esposo me abandonó, que mi esposo me engaña. Están aquí todavía. Y te sientes desesperado y ¿qué pasa? Que quiero ser usado por Dios como fulano, como fulana y nada sucede en mí. Pero porque tú me llevas al desierto es que quiero prepararte, quiero formarte, quiero alinear tu carácter. Yo no sé si usted está listo para recibir esto que le voy a soltar. ¿Están listo para recibir esto que le voy a soltar? ¿Sabe lo que Dios le dice a Josué? Y vuelvo y lo repito, lo que tú pises con la planta de tus pies será vuestro. Pero no solamente le dijo la actitud profética, también le dio una palabra y le dijo no temas. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía que iban a ver estas palabras muy simples, lo sabía, lo sabía. No temas le dice el Señor. No desmayes le dice el Señor. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Lo que te toca ahora lo vas a lograr de una única manera. Pregúnteme cómo. Si te parece a mí. No, usted no ha entendido. Lo que Dios le está diciendo a Josué es lo siguiente. No desmayes, parécete a mí porque yo nunca me canso. Lo que Dios le está diciendo a él, sigue hacia adelante porque yo nunca retrocedo. Cama, cama, habrá alguien que esté entendiendo lo que estoy soltando en esta hora. Lo que Dios le está diciendo a Josué es todo lo que tú pises será tuyo porque todo lo que yo piso es mío. Cama, necesito un cerebro que active esto por favor. Necesito un espíritu superior que active esto. Lo que Dios te está diciendo tiene que parecerte a mí. No te rinda, no te rinda, no desmayes. Mira el que está a tu lado tiene que parecerte a Dios. Dios tiene que parecerte a Dios. No temas porque a mí nadie me puede hacer frente. No desmayes porque yo no me canso. No retrocedas, por eso te estoy diciendo lo que tú pises. Lo que Dios le está diciendo no es pasos hacia atrás. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? ¿Sabe por qué Dios no quiere que camine hacia atrás? Porque lo que está atrás es un pasado incierto. En otras palabras Dios le está diciendo camina al frente porque el pasado me encargo yo, el futuro tú lo posicionas. Come on, come on, come on. Dios te está diciendo te llevo al desierto para que veas milagros, para que veas señales, para que veas maravillas. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? Para Él darte lo que otros no pueden darte. por eso me gozo por los momentos de proceso que pasan. Porque en esos procesos te abandonan todo y Dios te está diciendo en ese proceso yo te voy a suplir lo que otro no puede darte. Alguien, alguien está atrapando esto aquí por favor. Alguien está atrapando esto. Dios te da una promesa como se la dio a Jeremías. Jeremías capítulo 17 verso 8 dice será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raízos junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Lo que Dios te está diciendo es por más largo que sea el desierto tú no morirás. Por más largo que sea la sequía tú siempre tendrás la fuente que fluye, la fuente que fluye, ay, 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 ahora, 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 mire, atrape esto que le voy a soltar por favor. Atrape esto que le voy a soltar. La sequía produce grietas. ¿Ustedes han visto los lugares secos que hay como grietas así? ¿Sí lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Cuánto lo han visto? Esas grietas así. Si me pueden corregir ese sonido por favor grietas, diga conmigo grietas vamos dígalo más fuerte, grietas que son las grietas son marcas en nuestras vidas que han llegado para marcar nuestra vida de forma negativa alguna situación que pasaste alguna traición que pasaste alguna violación cuando niño que pasaste alguna acusación cuando pequeño te abandonaron tus padres, te abandonaron tus amigos algo pasaste, un desierto que te produjo grietas entonces hay personas que por eso es que solo están alegres en el tiempo de la abundancia uy se puso serio esto señores hay gente que cuando le llega el cheque te llegan a la iglesia con una sonrisa pero el día que lo gastan en todos los biles entonces Dios le dice a Jeremia en tiempo de sequedad tú vas a mantener una sonrisa en tiempo donde hay sequedad tú te vas a mantener gozoso porque los hijos de Dios no nos alegramos por lo que tenemos sino por lo que somos en el reino de Dios alguien puede celebrar esta palabra aquí por favor alguien tiene que entender estos siete principios estos siete principios que te voy a dar tiene que recibirlo de pie porque si no no te lo suelto tiene que recibirlo de pie porque si no no te lo suelto número uno si pudiste vencer en el terreno del enemigo podrás obtener victoria en cualquier campo de batalla por eso Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto en otras palabras al mismo terreno del diablo y en el mismo terreno del diablo lo venció si tú pudiste vencer en el terreno de Satanás en cualquier terreno tú podrás vencer por eso Jesús venció en las profundidades y hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores número dos la gracia de Dios es aquella que te califica donde otros te descalifican por eso Moisés le dice a Dios ok si tu presencia no va si pero usted usted siempre pensó que Él le pidió presencia Él también le dijo y como he hallado gracia delante de tus ojos yo sé que tú vas a estar conmigo entonces Moisés pidió dos cosas en una Él dijo quiero tu presencia y quiero el charris ¿sabe lo que significa? charris significa favor significa gracia significa que cuando tú estés delante de Faraón el primero que va a creer que tú vas a sacar al pueblo de Egipto es el mismo Faraón Dios pondrá gracia en tus ojos que el que no creyó en ti tendrá que creer lo que Dios va a hacer en tu vida gracias 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 número tres Dios permite el desierto para que puedas entender que Él también se manifiesta en un ambiente de caos y desolación número cuatro cuando el proceso es fuerte la intención de Dios es convertirte en un hijo fuerte y violento número cinco obedecer la voz de Dios en el desierto evita que des puertas en el mismo lugar porque hay muchos cristianos que se mantienen dando vueltas en un mismo círculo vicioso porque rehusaron escuchar la voz de Dios se llevaron de cualquier voz por ahí que están dando y soltando palabras tú tienes que tener oído a la voz de Dios porque el Dios que te dijo y que te llevó al desierto es el mismo que te va a dar la directrice para que salga de ese proceso número seis el desierto no es tu destino final sino un lugar de entrenamiento donde Dios decide probarte para luego posicionar el diablo te está viendo en un proceso ahora tus enemigos te están viendo en un proceso los demonios te están viendo en un proceso y tú le vas a decir me ves en la cisterna ahora pero tendrás que verme en el palacio mañana porque lo que Dios pasa por el desierto lo pasa para posicionarlo para posicionarlo para posicionarlo y con esto cierro la presencia de Dios es la clave para tener victoria en medio del deseo si usted le va a soltar ese aplauso a Dios vamos ay, 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 ay la presencia de Dios la presencia de Dios la presencia de Dios está activa aquí en esta casa la presencia de Dios está sobre ti está sobre ti ahora mismo se está manifestando sobre ti ahora mismo la gloria de Dios está sobre ti en medio de tu desierto Dios está contigo en medio de tu proceso Dios está contigo alguien tiene que celebrar esta palabra aquí muy fuerte alguien tiene que celebrar aquí esta palabra si Dios está contigo nada puede destruirte si Dios está contigo nadie puede hacerte la guerra el camina delante de ti el camina delante de ti la presencia de Dios va contigo 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 su presencia su presencia Va contigo Su presencia va contigo Su presencia, su presencia Levanta tu mano al cielo El último desierto El último desierto Esto es solo la introducción A los que Dios realmente quiere hablarte Siento una unción muy fuerte Tiempo de sequía se terminó en tu vida Dice el Señor Tiempo de sequía se terminó en tu vida Dice el Señor Y voy a hacer algo profético Voy a hacer algo profético Que siento hacer en el espíritu Tiempo de sequía se terminó en tu vida José tráemelo a él Tráemelo a él Tráemelo a él Todo el que yo llame Venga con su mano levantada Con su mano derecha levantada Todo el que yo llame Venga con su mano derecha levantada Con tu mano derecha Con tu mano derecha Con tu mano derecha Todo el que pase al frente Que yo llame Venga con su mano derecha Tu tiempo de sequía se terminó Dice el Señor Abre tus manos Tiempo de sequía se terminó Dice el Señor Tu tiempo de sequía se terminó Dice el Señor Tu tiempo de sequía se terminó Dice el Señor Recibelo, 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 recibelo Más, 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 más Tiempo de sequía se terminó 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 Tráemela a ella, tráemela a ella, tráemela a ella Rápido, 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 rápido Tiempo de sequía se termina Tu 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 tiempo de sequía se termina Oh, Maica, 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 Maica Tiempo de sequía se termina Tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequedad se termina Tu tiempo de sequía se termina Dice el Señor Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Se está escuchando Oh my God, my God, my God, my God Se termina tu tiempo de sequía Se termina tu tiempo de sequía Se termina tu tiempo de sequía Aleluya, tráeme la aérea, tráeme acá hija Ven, corre, corre, corre Sí, tráela, tráela Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha La derecha, la derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Oh my God, my God, my God, my God Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía se termina Tienes tiempo de restribución Tienes tiempo de cambio Tienes tiempo de avivamiento para tu vida Tu tiempo de sequía se termina Tu tiempo de sequía Tu tiempo de sequía se termina Tienes tiempo de bendición para tu vida Tu tiempo de sequía se termina Tu mano derecha por arriba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se termina tu tiempo de sequía Se termina tu tiempo de sequía En el nombre de Jesús Ahí está la gloria de Dios sobre ti Ahí está la unción del Espíritu Santo Vamos, 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 declaralo, declaralo Está sobre ti, tiempo de sequía se termina En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tráimela a ella por favor, rápido Tráimela a ella, quita la silla Tráila Hija, tu tiempo de sequía se termina Levanta tu mano derecha Tu mano derecha, tu mano derecha Levántala, levántala Tu mano derecha, es, es Tu tiempo de sequía se termina, dice el Señor Tu tiempo de sequía se termina Ahí está, eso es, eso es Tu tiempo de sequía se termina Se termina tu tiempo de sequía Se termina, se termina, se termina Viene tiempo de retribución Viene el tiempo de cambio Tu tiempo de sequía se terminó Tu tiempo, vamos, declaralo, declaralo Levanta tu mano derecha y declaralo Levanta tu mano derecha Tiempo de sequía se terminó Tiempo de sequía se terminó En el nombre de Jesús 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 Dios está aquí, Dios está aquí Tráeme ese hombre que está ahí Ese caballero, tráemelo rápido, rápido Eso, venga, venga, venga Oh, oh, se terminó Tu tiempo de sequía Recíbelo, ahora Más, 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 más Más, 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 más Nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está Tiempo de sequía se terminó Se terminó tu tiempo de sequía Siento a Dios muy fuerte aquí 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 Oh, esa mujer que tiene el vestido negro A ella, tráeme la cosa Corre, 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 corre Oh, 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 come on Oh, oh, levanta tu mano derecha, hija Ponla con mi mano Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Tu tiempo de sequía terminó Tu tiempo de sequía terminó Tu tiempo de sequía terminó Tu tiempo de sequía Oh, 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 dale un aplauso al Señor fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se terminó tu tiempo de sequía La tierra de su amor Se terminó tu tiempo de sequía Díselo al que está a tu lado Se terminó tu tiempo de sequía Se terminó, se terminó, se terminó Se terminó tu tiempo de sequía Tiene tiempo de abundancia Tiene tiempo de retribución Tiene tiempo de la lluvia de Dios sobre tu vida Oh, 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 oh Darás fruto en lugares áridos Darás fruto en lugares secos Porque tus raíces Están junto a corriente de agua Tus raíces están conectadas Están conectadas a la fuente que es Jesús Así lo declaro en el nombre de Jesús Amén Díselo un aplauso al Señor fuerte El desierto espiritual que estabas experimentando Se terminó Vas a entrar en una nueva temporada Mi desierto espiritual Se terminó Entro en una etapa de reino ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo lo creo Lo recibo Y mis ojos lo verán Quiero hacer un llamado A todo aquel que no es cristiano Si hay en medio nuestro Alguna persona que no sea creyente Y quiere recibir a Jesús Como su salvador personal Este es el momento Mira que lindo Ven, pase Pase Dios te bendiga Vamos, denle un aplauso a Dios por esa vida Tu tiempo de sequía espiritual se terminó Hoy la presencia de Dios te arropa Hoy el Espíritu Santo te llena de su gloria Dí conmigo Señor Jesús Te recibo Como mi salvador personal Como mi salvador personal Te acepto Como mi salvador Gracias Porque hoy Eres el rey De mi corazón Perdona mis pecados Lámame con tu sangre Lámame con tu sangre Y hazme la cerrada Y hazme la cerrada Y el nombre de Dios Amén Recibe el toque del Espíritu Santo Tócalo Jesús Tócalo Jesús Tócalo Jesús Tócalo Más, 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 más Más, más, más Más, más Más, más Más Mira como tiembla, mira como tiembla, mira como tiembla, mira como tiembla, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. A la presencia de Dios tiembla la tierra y usted es polvo, nosotros somos polvo, por eso nos sacudimos cuando sentimos río de agua viva, porque venimos del polvo. Se terminó tu desierto espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así lo declaro por la palabra, amén, amén.